Yashel, de 29 años de edad, fue atropellada por un automovilista que iba a exceso de velocidad y no le dio el paso sobre la costera Miguel Alemán, esquina con la calle Juan de la Cosa. Yashel resultó con una fractura expuesta del pie derecho. Estaba cruzando, me habían dado el paso los demás carros, pero al parecer fue un punto ciego de este carro y al cruzar se vino con rapidez y me chocó. Necesitamos los semáforos urgentemente. Al igual que esta joven quien se dirigía a su trabajo en el Hotel Playa Suits, ciudadanos que ahí se encontraban señalan que estos accidentes han ido en aumento desde que no hay semáforos. Cabe mencionar que ya van más de tres meses de las afectaciones por el huracán Otis y el gobierno municipal no le ha dado prioridad a este tema. Muchos accidentes con esto. De hecho, en toda la costera hay accidentes. En frente hubo otro, donde la señora se dio mala vuelta y le pegó a una chica también. Y mer también te pasó esto. Por no querer dar el paso, le pegó. Ya tardó demasiado. Mucho atropellado, accidentes, esto. Más que los conductores que no quieren dar el paso. No sé por qué siempre tiene, todo el mundo tiene triste, pero pues hay que tener cuidado. Desafortunadamente este tipo de accidentes están ocurriendo cada momento diariamente sobre la costera Miguel Alemán. La razón es porque no hay semáforos funcionando, la mayoría de estos, y tampoco hay agentes viales. Es un gran problema. Jesús Teodimágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.